Una objeción. Ireneo afirma claramente la necesidad de una sucesión apostólica. Por tanto, conviene obedecer a los presbíteros que están en la iglesia, los cuales, como he mostrado, tienen la sucesión de los apóstoles, los que, junto con la sucesión del episcopado, han recibido el don cierto de la verdad según el beneplácito del padre. Pero también corresponde tener en sospecha a los que se apartan de la sucesión primitiva y se reúnen en cualquier lugar, considerándolos ya sea como herejes de mentes perversas o como sismáticos engreídos y complacientes, u otra vez como hipócritas, actuando así por el bien de lucro y vanagloria. En respuesta, este cierto don de verdad de los presbíteros no es un carisma de infalibilidad en el juicio. El don es más bien la enseñanza apostólica que es verdadera, como dice en otra parte. No es necesario buscar entre otras la verdad que es fácil obtener de la iglesia, ya que los apóstoles, como un hombre rico depositando su dinero en un banco, depositaron en sus manos copiosamente todo lo que pertenece a la verdad, para que todo hombre, el que quisiera, pueda tomar de ella el agua de vida. El don cierto de verdad es la enseñanza apostólica que quedó en manos de los presbíteros de cada iglesia. Este es el verdadero sentido de la sucesión apostólica para Ireneo, la sucesión de la doctrina. Hay que escuchar a los presbíteros en la iglesia porque ellos de hecho poseen la enseñanza apostólica. Pero como los seres humanos son libres y falibles, una persona puede hacer mal uso, ignorar o perder un regalo una vez recibido. Nada impide en principio que incluso los presbíteros u obispos vayan más allá de esta enseñanza o la malinterpreten o se aparten de ella de maneras desafortunadas. De modo que sería necesario dar un paso atrás, por así decirlo, y volver a las cosas mismas. Una objeción. Ireneo en ninguna parte concibe tal posibilidad. En respuesta, de hecho lo hace, sí lo hace. Él escribe que los apóstoles eligieron solo a hombres confiables y probados para ser obispos porque si se apartan sería la calamidad más terrible. Y señala la realidad de aquellos que muchos creen que son presbíteros, pero que en realidad no se aferran a la doctrina de los apóstoles. Reconoce así que no hay nada que impida la caída de un sucesor del lugar de gobierno de los apóstoles. Pero en cualquier caso, Abraham no pudo haber concebido la posibilidad del exilio en Babilonia. Y sin embargo, sucedió. El futuro está lleno de sorpresas. Las cosas son a menudo imposibles. Hasta que finalmente suceden. No existe un argumento teológico a priori contra la posibilidad misma de algo como la reforma. Otra objeción. Ireneo también habla de la autoridad preeminente, de la iglesia romana fundada por Pedro y Pablo, en virtud de la cual es necesario que toda iglesia esté de acuerdo con esta iglesia. En respuesta. En contexto, quiere demostrar que hay varias iglesias en su tiempo que pueden rastrear su linaje hasta los apóstoles. Estas iglesias pueden ser consultadas por cualquier persona que desea saber cuáles fueron realmente las enseñanzas de los apóstoles, en lugar de los herejes que pretenden poseer las enseñanzas secretas de los apóstoles sin poder probarlo. Pero ¿por qué sería muy tedioso en un volumen como este contar las sucesiones de las iglesias? Por lo tanto, se limita a la iglesia romana, que en su tiempo y lugar era renombrada y conocida. Su autoridad preeminente, o más bien mayor preeminencia, potiaren principalitatem, consiste en el hecho de que otras iglesias apostólicas de la época la tienen en alta estima. Eso, por lo tanto, es lo que quiere decir. Debido a que la iglesia romana es tan famosa, sería suficiente para probar mi punto si tuviera que demostrar su propio linaje apostólico y demostrar que no enseña lo que enseñan los gnósticos. No será necesario enumerar la sucesión de obispos en ninguna de las otras iglesias apostólicas, ya que estas no tendrían en tanta estima a Roma si no estuvieran de acuerdo con ella. Que toda iglesia esté de acuerdo con esta iglesia no es, pues, una necesidad absoluta en el sentido de que es un principio metodológico válido para la teología para todos los tiempos. Es una necesidad condicional porque las iglesias la tienen en alta estima, por lo tanto, deben estar de acuerdo con ella en teología. Es, pues, una afirmación sobre lo que sería suficiente para Ireneo en contexto, en su tiempo y lugar, para probar su punto sobre la naturaleza de la enseñanza apostólica.